Voy a ver al espejo para ver todos los cambios que he tenido. Este, pues ahora sí que estoy de piel, ya estoy todo morenito. Voy a verme bien ya ahorita en cuerpo, cómo están los cambios que he sufrido. ¡Wow! Me parezco a Gruñón al de los Siete Enanos. Mira nada más. A ver, vamos a ver. Mira nada más. Mira nada más. Bueno, y ahora viene la otra sorpresa. Hay que pesarnos. Entonces, cuando llegué aquí estaba en 120 kilos. Vamos a ver qué sorpresa me doy. ¡Wow! 99 kilos. Eso quiere decir que fueron 21 kilos de peso los que bajé. Muy buenos. Y vamos a conservarme así. Vamos a seguir. ¿Por qué? Para seguir teniendo más salud. Gracias a todos. Buenas noches. Jorge Ortín. De corazón. A todos. Gracias. 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 Gracias.